Señorías, esta causa es desde su propio origen una causa viciada, una causa preparada, una causa impulsada por el resentimiento, por el exterminio del enemigo o el así considerado enemigo, en definitiva por la expulsión del sistema de una persona que ha servido al sistema, que ha servido a su país, que ha servido a su patria. Desde luego ya resulta sorprendente que los hechos se inicien con una denuncia anónima, elaborada por el CNI, con quien durante tantos años había colaborado el señor Villarejo. De hecho, acreditaremos en esta causa y, como luego quiero adelantar, esperemos que se una a la causa principal. En el proyecto King intervino el CNI. La financiación del proyecto King era conocida, supervisada y tutelada por el CNI, como en parte acreditamos con los correos electrónicos mantenidos y que se van a aportar como prueba, en donde se acredita cómo esa estructura utilizada en la operación King no solo era conocida, sino tutelada por el CNI. Bueno, seguimos viendo las irregularidades. Es una denuncia anónima que se manda desde una comisaría de policía de la Coruña, como se ha dicho de una persona que no existe. Con un denunciante que, posteriormente, el mismo se dio a conocer, el señor Vidal, que ha sido propuesto y rechazado como testigo. Así, en el documento 53 que se va a aportar, en Televisión Española hizo una entrevista en el telediario, el 1 de diciembre de 2020, en la que dice que realmente lo que necesitábamos era prender el fuego, encender la mecha, porque el incendio ya se propagaría él solito para de alguna manera, porque de alguna manera había que ponerle el cascabel al gato. Este es el origen del caso. Y vaya incendio que ha generado, vaya destrozos a la sociedad española, a empresas honorables, a nuestro propio patrimonio nacional por una causa absolutamente loca para destruir al señor Villarejo, como vamos a acreditar.